Vale, esto que por donde nos quedamos, ah, vale, vale, ya me acuerdo. Vale, tenemos que subir. Tengo que usar una llave para eso, ¿no? Sí, porque aquí fue donde dejemos. Y que mañana que vamos a hacer el clastón. Uy, 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 uy. Uy, fantasía. Bueno, yo creo que voy a subir primero, ¿no? Vamos a subir para arriba. Una famofobia, ¿eh? ¿Qué me da miedo? Hostia, el perro cagando. ¿El dibujo este qué es? Uy, la pieza de ajedrez. Aparte de hacerlo. ¿Eh? ¿Se podrá poner? ¡Uh! Impresionante. Es un huevón ahí, lo estáis viendo, ¿no? Roller Champions es raro, pero hace el intento de estar chulo. ¿Lo han puesto ahora, tío, o qué es? Dime ya qué va. Es ese que va, que es de fútbol, pero va como en patines. No sé, he visto uno así en ticto, raro. Uy. ¿Es ese? Uy, ¿este qué es? Hostia, está muestro, tío. Vale, necesitamos la pieza esa, ¿no? Creo que tenemos que coger la pieza. Vale, esto se mueve, ¿eh? Esto lleva ruedas. No. Vale, creo que tenemos que coger la cabeza del rey y ponerla aquí para poder subir ahí. Pero... A ver. Hola, hola. ¡Hijo de puta! Hostia. ¿Pero qué, tío, qué plato? No lo he visto yo. No sé dónde está. Si está en Steam. En el Epic Games. ¿La silla se puede coger? No, pesa mucho. Uy, 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 uy. Vale. ¿Esto es una pista? Uy, la reina. ¡Ah! Claro, si le cambiamos la cabeza la convertimos... Ah, la reina va arriba a la derecha. Arriba a la izquierda. ¡Cógela, cógela! Ah, pues... Pero, por la, por la, por la. No va ahí. Claro, si es el rey negro. Y aquí iría... Este. Está bien puesta, va ahí. ¿Esto sería? Aquí, aquí debería haber algo. Aquí. ¿Lo puedo mover? No. Qué hijo de puta el rey. Queda otro con tonillo con dos espectadores. ¿Me la dan, Kratón? Firmo. ¿Dónde hay que firmar? Que no, que esta va aquí, tío. Esa va ahí, seguro, ¿eh? El problema es subir a la mesa. A ver, pues si me lo dan a mí y no te lo dan a ti, ¿con qué en juego? ¿Veis? ¿Eso qué es, tío? Es como un cofre, ¿no? No sé lo que es. No tengo putea. Claro, pues que aquí sube. Y ahora la otra mesa no sube. La otra mesa que está más alta, ¿o qué? Sí. Bastante más, sí. Bastante más, sí. Y yo quería terminarlo y el juego, ¿eh? ¡Eh! No, pero ya está. La espada, es que la espada brilla más de lo normal, ¿eh? No, no. Necesitamos coger esa pieza. Y si me doy una vuelta por otro lado primero, pero es que claro, me falta algo aquí también. ¿Se puede tirar a la mesa? A ver, voy a mirar por otro lado. A ver si tengo que traerme algo para acá. ¿Y esto? ¡Hostia! No me jodas. Vale, 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 vale. La reina igualmente va aquí, ¿eh? Le voy a quitar la cabeza un momento. Porque la vamos a poner esta. Claro, claro, claro. Sí que eso no son normales. A ver, se la pongo de aquí. ¡Uy! Hay que hacerle jacamate y dirás, ¿cómo se hace jacamate? Pues te lo voy a explicar yo, tío. La torre aquí. El rey aquí. Y la reina aquí. Se ha encendido la luz. Se ha encendido la luz. ¿Qué quiere decir eso? ¡Ah! Tengo que jugar. ¿Eh? No. Ah, me faltó una cabeza, ¿no? Vamos a ver. Es que tú vas ahí. Tú vas ahí. Vale, según esto. Ah, vale. Ya está. Según esto ya está. ¿No? ¿Qué pasa si cojo esta? Y la pongo aquí. Que no, ¿no? Claro. Porque estaba aquí, estamos diciendo. Jacamate. Se enciende la luz. No sé por qué. Voy a darme una vuelta antes por el otro lado. Antes de marearnos mucho. Uy. Uy, qué miedo. ¿Qué pasa si cojo esto? ¡Kraton! ¿Eres tú? ¡Hijo de puta! O se ha ido. ¿No? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso ahora? Ah, que se quería ir acá. Bueno. ¡Eh! Esto es vivo. Vale. Algo nos falta aquí que nos hemos pillado, ¿eh? Vale, vale, vale. Ya sé. Espectacular. Espectacular. ¡Eh! El perro me ando. El perro me ando por el culo. Vale. Llamo la llave. El niño. El niño algo hace. Algo tiene que hacer. No me deja. No me deja. Ah, pues sí. Sí me deja, sí. Tú. Vale. La llave me suena a tajo. Me suena a tajo. Uy. Pensaba que estaba muerto, ¿eh? La llave se puede pasar por aquí perfectamente. Vamos a probar cómo se oye porque yo me estoy quedando sordó. No es normal. Vale, puede haber sonido aquí, ¿no? Ya está. Vale, vamos a probar cómo se oye. Prueba 1, 2, 3, 4. Prueba 1, 2, 3, 4. Prueba 1, 2, 3, 4. Bien. Continuamos. Me quito el sonido aquí, ¿no? Vale. Uy, aquí hay jaleo, ¿eh? ¿Qué ha estado? Uy, carne. Me ganó. Uy. No se podrá ir sin sombrero, ¿no? Te pegará al final la 3.060... No, la 3.090 tengo en cargada. Claro, cabrón. Vale, arriba hay una trampilla. Ah, lo he pillado, lo he pillado. Lo he pillado. ¿Y tú? Tú necesitas pillarte una que está sin gráfica ahora mismo, ¿no? Es que no hay gráfica ahora, tío. Están todas agotadas o carísimas. Yo creo que la 3.060 es la que más renta, ¿no? Echa el pimienta. La hostia que jaleo, tío. Mira al niño. Vale, tengo que coger esto y matarlo, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¿Sí? Ven tú, ven tú. ¡He fallado, he fallado, he fallado! ¡Para, para! No, no podemos fallar. No podemos fallar. Cago en la hostia. Claro, yo creo que lo de las pimientas para entretenerlo, ¿no? ¿O algo? ¿O qué? No sé. Vale, son 3. Wow, pero es como lento este hombre, ¿eh? Hay que calcular el timing, ¿eh? Voy a usar lo de las pimientas, a ver para qué. O no puedo subir ya. Esto es una gráfica por 170. No me jodas, ¿qué haces? Tío, ¿pero cuál? Tío, ¿qué haces? ¡No! Juega gráfica, Grato. No, 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 déjate eso, ¿no? Eso no, no, plato. Cúmplate. Vale, vale, vale. Bueno, a mierda, salieron. Estos son muertos ya. ¿Pero por qué no te mueves? Es que el movimiento es muy lento. Tengo que darle 3 golpes y no fallar ni uno, ¿eh? Si fallo uno, es mierda. El primero lo tenemos dominado, mira. Primero es coger la pala. Estos muertos. Y el segundo es... ¡Eh, tú! Ven aquí. Es que me hace el parón. Me hace el parón, hijo de puta. ¿Qué hijo de puta? Va, me lo hago. Es por el sombrero. Nos ponemos el Harry Potter. Y nos lo hacemos del tirón. A ver, a tú. Venga, tú. ¿Estás hecho de los taberes? No. Castigado. ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Venga, empece el bit! ¡Ah, toma por culo! ¡A tu puta casa! ¡Ah, que era uno! Me cago en la hostia. ¡Qué liado! La mía sigue estando en 300 y pico. No sé por qué, Claston. 1.060 de 6 gigas, 300 y pico pago. Y si no han subido, pues... Y si no han subido, pues... Pues con lo bien que lo había hecho, tío. ¡Vamos! Me hace el parón. Lo habéis visto, ¿no? Me hace la tía el parón. Le digo en el cacerolo, fallo. Pues esto es así, mira. 1. Fallamos. A ver, te digo lo que vale a mí, Claston. Pero lo puedo ver. Pece componentes. una gráfica que tendría que valer 200 euros por mucho mi cuenta iniciar sesión expedido cuando me pedí el año 2018 creo que era expedido mira, mira, atento la memoria RAM me costó en su día 114 creo que era ahora te lo digo volví a comprar 16 más por 77 que lo bajaron y ahora está en 94 la han subido pero atento si, 2018 es nada la RAM, no 116 GB de RAM 175 cuando me lo compré lo bajaron a 75 volví a comprarla y ahora la han subido a 94 y la gráfica me costó 350 y ahora está por 300 que si te la paso si quieres no sé si está por aquí aún pero no renta la mía no te la compré van todos los juegos y todo eso pero no, no renta 300 euros no sé si no no sé si no no sé si no que vale 300 euros aún a ver y la cámara que te ha costado la cámara 120 bueno la han bajado ya está bien 96 me ha costado a mí y el procesador 353 y me costó 325 que hijos de puta que hijos de puta a ver refrigeración la refrigeración 56 me costó ahora vale 59 disco duro 40 ahora vale 32 eso ha bajado la caja ahora ha bajado 5 euros ha bajado increíble cae en 106 pero en amazon o algo ¿no? porque en PC componente está a 100 ¿cuánto he dicho? 115 o 120 119 está sí pero estuvo por 180 o 190 hace unos meses vamos me queda uno el despistado puta a ese le hecha por la cabeza a ese le hecha por la cabeza pero pues que que te hecha por la cabeza me cago en la hostia nada tengo que subir por aquí ok eh ¿por qué no tengo que ir? ¿dónde estoy? nada le he liado estoy detrás de no me jodas no me jodas tío ¿te lo has puesto ya la cámara en el OBS? no has hecho directo ¿no? bueno es que parece que hay que hacer algo en la cabeza ¿eh? ¿se puede coger? ¿qué me hago pasar por ello? ¿qué me hago pasar por ello? tío me empujo otra vez tío ¿qué animal es tío? que no me empujes mira el quechu mira el quechu mira el quechu mira el diorama tío yo cuando pienso en diorama imagina ese que está bailando ¿qué vale Klaton ¿qué vale la 3060? cuando allá no hay ¿no? ¿pero qué valen? no hay mira está ¡Gracias! ¡Mira el de arriba! ¡Mira el de arriba! Es que es aclacton en verdad ¿Pero hay o no? Yo creo que la que más renta calidad-precio es... ¿Categorías? No ¿Grafica? ¿2060? No ¡Hostia! Creo que me salen ordenadores No quiero ordenadores A ver A ver... Triférico ¿Crees un Lenovo? ¿Crees un Lenovo? ¿Crees un Lenovo? ¿Dónde está la tarjeta? La tarjeta gráfica No sale... ¿Pero esto cómo se busca? Componentes No lo había visto, estoy ciego Tarjeta gráfica, claro Mira Por 50€ de 2GB La GeForce GT 710 50€ No está mal, mejor que lo que yo tenía antes Que sólo hay 53 gráficas ¿Cómo va a ser? Voy a poner de mascarada 2400 RTX 5000 Eso se te va, ¿no? ¿Se te va ese Clastor? Hay que esperarse, Clastor No es momento, compadre gráfica No es momento, admitelo No pasa nada Hay puta mierda Y puta mierda Carísimo No es momento, Clastor Para, Clastor No es momento Esa, pero a mí no me sale esa ¿La busca tú? ¿La has buscado tú? ¿O la has dado gráfica y te ha salido? Ah, sí, mira ¿512? No, que valera que tengo que pasar 400 No me sale Quedó a uno Quedó a uno y se lo han comprado Pues está en la botana Esa, esa, esa es la clave, Clastor Esa cuando haya Si no la quieres de Zota, la quieres de MSI Lo que sea, la gráfica es la misma Solo te cambia por fuera Lo que más te guste o te la cojas Pero es esa Tiene 3 DisplayPort Y un HDMI Bueno, como la mía Como la mía tiene esa ahora Para 4 monitores Espectacular, Clastor Espectacular Esa es espectacular ¿Quieres Discord y te comparto? ¿Quieres Discord y te comparto? Y nos pasamos el juego los dos Juntitos Ah, vale No veía donde estaba, eh Bueno, pues Hemos llegado a la punta, ni nada Voy a ver Discord ¿Es la Discord, tío? El Arc, al final, infumable Tengo el celular abierto Me está entrando bastante gente Pero, infumable, no No soy capaz Voy a tener gelatina, Clastor Clastor Buenas, buenas, buenas Uh, ASMR Siempre te ha gustado la ASMR, eh Si Yo cuando te conocí Sabía que era ese tipo de persona Cuando me conociste con vos Espérate que te suba Que tengo soy No te subes tú Te subo yo, ¿no? Sí Hola Está guapo el juego, eh Si, si, chulísimo Mira, mira como me empuja Mira como me empuja Mira este, tío Y, ¿no? ¿Y no para qué te lo más caras y learte a hostia con tu mundo? Jajaja, creo que sí, eh A ver Espérate, espérate Que tengo cerca Pero claro, es que si no tengo un palo no puedo darle, eh Pero bueno, vamos a ver Coger un niño Eh... Ah, no me sale lo del sombrero Y no puedo saltar tampoco Mira esa, mira esa Es el de arriba, tío De arriba el diablo cuando eviten el PC, eh Cuando, cuando fue a pedirle no quedaba ni una pieza Eh, que quepa Que cabe por ahí Uy, se ha caído ¿Le podemos ver la cara? Ay, Harry Potter Sombrero ¿Cuál es el bravo que le está? ¿Erdillita? Sí, sí, ardillita ¿Ves este bote, no? Lo veo Lo veo Más por culo Eh... Hay que darle, es un botón Eh, vale Lo tengo Por aquí ¿Han sido jugando a Fortnite? ¿Tú? No, lo tengo abierto No, lo tengo abierto Porque estaba probando el modo este El modo de rendimiento ¿Y qué? Bien ¿Han cambiado, no? Sí Ahora está más... No, no se ve... No se ve tan feo tampoco, ¿no? Las construcciones ¿Qué va? Antes se veía tanto fea Y ahora también, pero bueno Menos Eh, pero no tanto Yo parkuré Parkurero Parkurero Uh... Atentos ¿Para lo estás diciendo por culero? No Se muere Y se muere ¿Qué pasa, Parrita? Increíble Increíble, Parrita ¿Qué haces con tu vida? Últimamente ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? ¿El Minecraft de Pokémon? ¡Hostia! Pues... ¡Uy! Cuando abrí el de... Lo tenía abierto Pero al mismo tiempo Luego abrí el de Ruse Y nos fuimos todos para Ruse Y el de Minecraft pues se ha quedado ahí Pero cuando tenga... Vamos a esperar al día más Cuando tenga el día más el PC Abrimos otra vez El... El Poképlay ese Si queréis ¡Woo! ¡Ocho meses! ¡Ocho meses! La Parrita está comprando Todas las luces que tengo ahí detrás Las paga Parrita Y el cuchillito Parrita Increíble Muchas gracias Increíble Régalame una subplay ¡Hostia! Pues regalé una ¿Cuándo? Pues... Eh... Si... Lleguemos a 24 suscriptores Y dije... Si llegamos a 24... Regalame una sub... Pues claro 25 me dejaban pues en otro mote ¡Ujo! Y... Si... No... Si llegamos a 30 y... 32 suscriptores llegamos ¡Hostias! Y con 35 podía poner otro... Otro mote Pero ya... Me saturó el rush Y... Fuera ¡Hostia! Que puedo ver la... La solicitud de anonación de... Beto ¿Eso qué? Lo de banear Es que te pone gente mensajes En plan... ¡No! ¡Quítame el baneo! Por favor Pero si no habrá... No habrá gente baneada tampoco ¿Te sale? Pues sí, sí que hay uno ¿Qué te dice? Que no te enteras que pagues... Una protección No a él Ah... El 4 de YouTube va vetando a... Adri Wazowski Jejejeje Rechazar Claro, claro Toma por culo, venga, venga, fuera No sé ni quién es yo Ya, pero vemos que se topa Vamos, vamos, vamos Ay... Es que esta soga está hecha con otra cosa, eh ¿Tú sabes hacer... Este tipo de soga, Kratos? Claro Vea este bote, ¿no? Vamos a hacerlo ¡Ay! ¡Uy! Uy... ¿Esto qué es? Yo no tengo esto Vamos a romperlo aquí Vale, aquí me han pasado dos cosas, Kratos Que salte Y me enganche O... ¡Hostia! Es que está fuerte, eh ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer con esto y que haces algo? Sí Viene reposo Tú lo escuchas el sonido? ¡Ah! hay que meterlo ahí, eh ¡Están soc nuevas! canástalo, canástalo parrita bot ha canjeado esta carta bueno ya hablamos maquina un saludo a tu abuela venga parrita queremos saber cosas de ti esto que te clasta, aunque va con esto metelo en el bote no puedes tirado contra el boton ya pero no cuidao brazo escuchas bien el juego? si, evidentemente creo que tiene el disco del premio claro, el nitro no? eh ojo van tacones, que lleva? que esta comiendo? oh dios ostias que cara ostias esta noche pesadilla eh claston uy 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 uff uff ve que me la pillas tu si que puedo hacer nada jajaja vamos a ver vamos a ver tenemos, creo que me, a ver no 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 saca pa un sapo ojo como? habia un sapo que habia saltado fuera ve ese que tiene en la mano ostias pues amoreme yo y ir a por mi a dejarse disco al premio hay que haber alguna manera de conseguirlo jajaja ya estamos igual que este juego con el dlc tu mira te paso si quieres que te pase un canal que tiene un puñado de juego me descargue este juego del tio ese y tiene el famo hobby ostias si ya cantaste como se mueva? a eso mira todo tiene el famo hobby hace 6 dias la ultima version increible toma disfruta he visto series poco apoyadas y luego yo jugando el dlc y yo jugando a esto pero da igual 3 visitas en un directo de 4 horas son duros eh no pero eso eso pase tu juega lo que tengas ganas tu juega lo que tengas ganas tu juega lo que tengas ganas ya tomas por culo yo es que podría hacer fornit o rus y tener más espectadores pero no tengo ganas yo no javi reyn jugando jetea se le ha subido al javi reyn ya no le echan ni nada ves podría también hacer roleplay si si yo bueno lo echo en directo porque como la grafica que tengo me sale a buscar un negro jaja tu te vas a morir joven lo sabes no? me gusta decir eso a la gente pero ¿cuantos años tienes? 16 de 5 kilos ¿cuando? ah te felicite si primer día el primero pues se prime está pasando y ya no no tengo cámara todavía pero donde están? ah te la has pedido si me llega el 20 pero a ti o a tu hermana? eh? llega a tu casa o a tu hermana? llega a la casa de una amiga de mi padre ah siempre pide a tu hermana y luego tienes que esperar un mes una frontera de atardecer un poquito que tienen esas cerradas tú tú que me sigues claro claro aquí no podemos ir a ningún lado tampoco wow pero como quiere que pase por ahí que está cocinando? espaguetis a la pre-24 a ver si me da ideas para hacer nada esta noche tengo un amigo que se ha comprado un ordenador por 500 euros con un ryzen mud 8 y una 1600 de 6 gigas 500 euros que se? Klozo a el estrella está por la distancia no me sigue no me sigue la hija de gran puta ah dios no, para la merenda es ryzen cual? el 5 el 5 cual es rizen 5? no se como es el 5mi no se que creo que no? no se es que de ryzen no se yo que tampoco pero hay uno que está con tantos lados de la gente solla mucho Tú, una que te compres en el Ryzen me mandas el 7 No, no me voy a comprar Mira Como mucho, si quiero mejorar el PC una gráfica de esa, la 3060 que has dicho tú o algo así pero por el momento no Si no me hubiese comprado la Play, sí, a lo mejor sí pero no, no me renta a mí Mira, la 3070, 520 Si es que ahora mismo me han... Cago en Dios, me han visto, me ganan las putas Me dan todos los juegos bien y todo eso, no sé ¿Para qué? ¿Lo cuento o no? Esto es un teotográfica ¿Cuál es tu gráfica? Yo quisiera saber que tengo dos en plan ¿No has visto la mía? Si la he visto Está en todos lados Es que no sale en la tienda ¿Cómo que están todos lados? Digo, en tu Instagram y en el TikTok Eres fan mío, eh, en TikTok Buah Pues creo que me he borrado, a ver ¿Te has borrado? Creo que tienes un espacio en el móvil Buenas, Willy ¿Cómo va eso? Buenas tías ¿Cómo tengo que tener el móvil para borrar el TikTok? ¿Tú cuál tenías? ¿Qué móvil tenías? Ese no es blue ¿Qué gráfica tiene? Imagina El problema es que cuando paso la otra habitación No hay nada Vale, vamos haciéndolo ya Por Willy Que está aquí Dile algo a Willy Vamos a ver los TikTok de PlayFa Tengo 24 ¿Eh? Me ha estado para adentro PlayFa Pero lo tengo todavía, eh Exclamación Tintone, chavisone Eso que es para que te modere el chat Como buen moderador Como buen moderador Como buen moderador Como buen moderador Que eso Chicos, no me puedo esconder ahora No Tengo la opción A ver, ¿puedes decirme si funciona el enlace de Discord? Porque está la gente Pero métete, métete Joder Joder Ah, no Hemos enviado la información de tu aplicación de Discord ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué dices? Sí, sí creo que va, ¿no? ¿Eh? Te deja entrar, ¿no? Sí Pensad que hay que continuar a Discord Dame una bienvenida Sí, sí va Sí, sí va Sí va, sí va Es que me han dicho hoy que no iba Igual es que si lo cambié ya Y debería ir Me he cambiado de grupo sin querer Hostia, puto periférico ¿Te comparto otra vez? ¿O no estás viendo? Un poco lo estaba viendo, eh, mucho ¿Pero qué? ¿Por qué no tienes exclamación periféricos? Coño, que es lo mejor del mundo Sí, tengo ¿No lo tienes? Hostia, ¿qué periférico quieres ver? Coño, el teclado, ratón, casco, el micro ¿O por lo? Joder Uno a uno Aquí la gente viene a trabajar, Claston Con Ando se ha puesto, tío, es que no soy ya Es que me ve, tío Es que me cago en sus muertos A robos con vinagre Y en su huello largo Joder Está todo, Claston, Claston Ahí hay un bot que pone exclamación Tulo y te dice Eh... ¿Tienes 3 centímetros? ¿2? ¿4? Ese es el tinta, ese ¿Cómo es el tiktok? ¿Eras? Redford, 24, mayúsculas ahí que se vea ¿Cuándo eres un vídeo del setup? ¿A youtube? ¿A youtube? Si Pues no lo sé ¿Cuántos partes tienes en el PC? Tengo que ir a visitar mil cosas Eh... Boco, un tera Y el... Y otro pequeñito para el... Para el disco Para el sistema 125... 120 para el sistema Es que pensaba que tengo 3 discos duros ¿Tú? Es que tú... Tú me la liaste Tú me la liaste Es que tú... Mira, es... Boot C 221 gigas Data de... 871 gigas Recover... E... 60 Me cago en la hostia Y se topa Me cago en todos tus muertos ya, tío Que pesado Torsi... Torsi... Torsi Playfall Ponerlo al chat Tu... A ti te ha llegado... ¿Tú tienes código creador? ¿Que va? Si te iba a preguntar Cómo hacerlo Es que me ha llegado... Pero no sé si es falso Porque están robando muchas cuentas Eh... Como para... Que han cambiado el código creador Y te pide todos los datos otra vez desde el principio Uh... Y que hay que hacerlo antes del 2 de abril o del 4 Y que te pagan todo lo que tienes atrasado Y digo, pues atrasado tengo ya manteca ahí Vamos a probar un barco y un yate Es... Hombre, de... 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 De 600 por ahí que pone que... Que pone que... Que tengo acumulado He cobrado 200 creo O 300 ¿300 euros? Ahí... ¿300? ¿El código? 150 mios, 30 de java reja el java también ha comprado un puñado los botes porque no se que es vamos a ver lo que es el creador yo creo que si que es si me meto a la pagina oficial también sale ahí como para actualizar mi hermano tiene muchos seguidores pero claro que tengo que hacer a partir de ahí hay una pagina que pone solicita código y te pide tus redes en vez de poner la tuya poner a tu hermano que facebook tu hermano tiene facebook tu hermano mayor ¿tienes hermano? si, tengo un hermano y dos hermanas ¿con quién tengo el mejor? mi hermano, la otra pongo a la tuya una esta en miami y otra en miami en miami si, con un bicicletista hostia, pues yo hice, ayer hice bici hostia, no es que tengo una cinta a correr ya pero yo es que no estoy para correr es verdad, no puedo con la espalda, es jodida hostia ¿por qué te crees que me estas dando la puta vieja esta todo el rato? no puedo correr A ver, me cago en dios, no me lo creo, support a creator, que código puedo poner, es mía, A ver, me sabe, I am at least 18 years, espera, 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 que me he escapado, que me he escapado. Vale, y una vez que estamos aquí, para libre, ¿no? Ahí otra, ahí otra, ahí otra, claro, confirmamos, ahí otra. Dios, lo que me ha costado, wey. Tú, ponte, ponte, métete a las canales y ponte en farmofobia. Me he echado como un anteadismo de innovar, ¿ok? No sé, ¿a qué no te vas? No sé, pero mañana madrumo, cuando tengo cole. Yo creo que no te van a confinar. ¿Cómo me voy a confinar, qué dices? ¿No hay cobi en tu clase? Joder, que si no hay cobi, me he cagado la otra. ¿Sí que hay? No. No. ¿Pero cómo...? ¿Cuántos sois en tu clase? 15, uno es 15, un día, otro 15, otro, otro. Pero dentro de poco os hay 30. ¿Dentro de poco 30, pues qué? Porque después que yo lo quería así, de hecho voy a estallar, que están los peores en los casos, que vengan todos. Estalla. Y dos junticos, bien junticos. ¿Tú te pones al lado del Jaime? No sé. Yo que sé. Siempre hay Jaime. ¿Y a ti cómo te llamas, profesor? ¡Clafton! Ven aquí. No, no me da al míster. ¿Míster? Me dice míster. ¿Míster Clafton? Hostia, la informática tiene que tener una paciencia contigo. Me cago en la hostia. ¿Aquí sí? Sí. Pregúntale. Pregúntale. ¿Qué gráfica? Es que me hace el parón, tío. ¿Ve el parón que me hace? Me hace el amago. Y yo me lo sé, pero sigo cayendo. Mira, acá le doy support a Creator. Pongo el enlace a Instagram y me sale lo sé qué de Facebook. Me merezco. Me merezco todo lo que me pasa. Bueno, pues ponte Facebook para mañana, que luego tarda mucho. O no sé, a qué jugamos. Hay mapas nuevos, ¿no? Que tengo un coche de copo. ¿Pero hay mapas nuevos? No me lo creo. Sí, creo que es el tercer vídeo. Es que hay famofobia de los líneas, siempre se escapa. Oye, 100.000 suscriptores, ¿eh? Podría hacer lo mismo. La verdad que sí. Bueno, y este fue mi pantalla. ¿Has visto los que tengo yo ahora? Quinta o una sin amonela. Cago en la hostia, pero si le he dado con el martillo en el hígado y no se muere. Nada, ya está. Me he cabreado. Vamos a los puños. A los puños no, que no puedo. Venga tú. Venga, ven. Venga. Dale. A descansar. Siguiente. Tú, la ITV. ¡No! Pues se le he dado. ¿Qué hace cuánto que no pasa la ITV? A eso me refería. Aay. No. Me hace el amago, tío. Cuando te hace el amago, te hace el parón. Fantasía. Fantasía. Lo cargo por... ¿Mediafire o mega? Mediafire, ¿no? ¿Te he visto Dragon Ball Super? En parte, sí. ¿Entero? Hace un año ¿Dónde? En Boeing Pues no ponían anuncios No había enterado Pero de la gombo Z Sí que me lo he visto Ya sé lo que voy a hacer Voy a hacer No voy a usar el martillo Porque el martillo es psicológico Te lo ponen ahí Para que tú vayas Pero claro Si haces así No, lo he hecho mal Bueno, sí que se muere, ¿no? No, claro Lo he hecho mal Lo he hecho mal Pero ya sé Ya sé como más No voy a hacer sin martillo Me niego A usar la violencia Eh, cuidado Me cago en la hostia Esta noche dan la isla lavada Qué bello eso ¿Tú crees que yo sería Una tentación para ti? Joder, que si lo sería Me cago en la hostia Una buena tentación Así muere el otro Ve, así me quito dos tiros de un pájaro Y ahora este Yo a la mierda Estoy poniendo fuerte, eh, Glaston ¿Has dicho dos tiros de un pájaro? Dos pájaros Me lo cargo Coge el martillo Me cago en la hostia Venga, tú A ver, caza a Pinocho Venga, me ven aquí Toma Ponte la mascarilla No Este juego no Me estaba gustando ayer Ayer no Antes de ayer Pero hoy Se está haciendo pesado, eh Está haciendo pesadito, sí Me tienen que cambiar la gorra Dos días con la misma gorra Mal fario Cuidado Cuidado Ah, Juan, tío Pero tú te crees que te pega un cubo ¿Tú alguna vez has tenido un cubo en tu casa? Sí ¿Te has tropezado? Sí ¿Te han llevado al hospital? ¿O has podido pasar? Eso lo he bebido Pero si te ha quedado el último hoy en día Pues aquí no Aquí te da un cubo Y como no tengo al hospital cerca Está muerto ¿Qué viene? ¿Qué viene el diama? Es imposible ¿Es imposible cálcula? ¿Martillez al cubo? Sí Espérate Pero es que te mata Te mata El cubo es un arma de destrucción No sé Las guerras siempre se han llevado cubos Para matar Es que no puedo Con la puta china de mierda Ya sabemos Ya está Bravo, eh Nos ponemos táctico Ese paso lo sabemos Ese cubo mata el que viene Mátalo, 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 mátalo ¡Mátalo! ¡Tío! No te esperaba esa ¿Lo estás viendo? Atento, eh Porque ahora me viene ¿Le puedo dar un copón al cubo? ¡Viene táctica! ¡Viene táctica! ¡Viene táctica! ¡Viene táctica a China! ¡Que te ponga la mascarilla! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Corre, corre, corre! ¡Lo mismo que la otra, eh! Nada, el primero que venga Se va a llevar una ¡Se va a llevar una! ¡Fuera! Nada, no pasa con el timing El timing ¡Ay! Menos mal Vale Se viene el clipartito, eh Atento, plato Vale Somos carpinteros Somos carpinteros Gente delicto Sígueme O te puede pasar algo así ¡Uuuh! ¡Que no! ¡No! ¡Nah! Han pedido de 17 Siempre está ahí Ahí lo cortas, ahí lo cortas Eso se lo sube en el vídeo ¿Cómo lo corto? ¿Lo tengo que hacer yo? ¿El clipartito? Espérate que haces mejor Bueno, gente delicto Si queréis triunfar en la vida Seguidme O si no, pasará lo que le pasa a esta Toma ¡Para hacer un nuevo kinder! ¡No puede ser este, tío! ¡Uuuh! Fatal error ¡Odius! ¿Renoda? La aplicación crash Ah, pero continúa ¿Verdad? Hostia, ha sido el server de Ark Ah, no ¿O sí? Creo que sí Joder, pero cuántas cosas tiene A ver, ¿tá para el amor de Jesucristo? Pero si tú no ves nada, ¿no? ¿Salvo de pantalla? ¿Salvo del juego, no? Lo he visto, lo he visto Abajo a la derecha Tiene ese porjo ¿Pero estoy compartiendo pantalla O aplicación? Yo me escucho, yo me escucho Pero si hacer lo que sea ¿Sabes? ¡Flash! ¡Hostias! Si tuviese que elegir entre Drogarte o emborracharte ¿Emborracharte? La droga... La droga... La droga... Y si tienes... Claro, claro Pero si... Si te tienes que emborrachar con... ¿Con diamas? ¡Hostias! ¡O drogarte con el mocho! ¡Buah, me drogo, me drogo! Me drogo, pero vamos A fondo es tambor Parece ser maradona En la mundial 2008 ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para eh? Nada, ya me ha atascado, tío Dos kills que me tengo que hacer Y me ha atascado, claro Lamentable Está bien, porque la pillo así Pero voy a dejar que venga Voy a dejar que venga Eso te lo voy a decir Pasa de securo Toma, martillo, segura ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡No! ¡El timing! ¡El timing! ¡No! Si es que te para, tío Es que... Es que... A ver, ¿y si... ¿Paso de ello? El martillo psicológico, clavo El martillo psicológico No puede ser No a la violencia No a la violencia Lo mismo a eso Si que hay que matarla, ¿eh? Lo mismo es así La culpa no era mía ¡Eh! ¡Ahora! Fíjate, fíjate El armario ¡Pero, ¿por qué se ha parado? ¿Por qué? ¿Qué estás con el mando o con el PC? Con el PC ¿Escuchas? Sí, sí, sí El clavo mecánico Mando... Mando mecánico Vale, vamos a hacernos todos aquí Y a tomar por culo ¡Uf! ¿Esto alteró y ponen el migrado? Sí Yo lo he resubido Vale, resumen Yo lo he resubido en YouTube Bueno, lo vi Lo escuché Lo trabajo Le ganó un futbolino No se lo hizo Sí, que es una máquina No sé qué rara Menos mal que se preparó el discurso de Andorra Es que no sale Si no avanzo Me sale aquí Venga A estudiar Que ha sorprendido mucho ¿Sí? ¿Tú también? Es que Es que Hacen el parón, tío Esto no se puede poner en fácil No se pido que me ha dificultado Tú, mira a ver cuando se habla con un juego de Play 5 ¿Qué? ¿Está descargado la famofobia al final o no? ¡Joder! Muy bien Hay que arreglar lento, siempre ha sido ¿Qué harás que te lo voy a echar? ¿Qué harás que te lo descargo el juego? ¿Qué hago? Claro, tú sabrás Tienes un PC tocho Puedo hacer varias cosas Sí, neto Chito ¡Uf! ¡Qué tocho! Siempre ha sido un chacadecido, eh ¿Cómo? Ese me va a matar Buah Se me está haciendo pesado, tío Se me está haciendo pesado Aquí y ahora Juega, sí Hostia, el silencio Es que tío Es que tiene A ver, ¿qué me hace falta para jugar a esto? Windows 10 Mira, yo tengo Windows 3 No me extraña que tenga el XP Tú has llegado a usar el XP Es que tú eres bebé, en verdad, eh Tengo un portátil con el Windows Home Pues sí, a lo mejor es mejor que el que tiene, ¿no? ¿Tú? ¡No! Tienes que jugar en Detroit Beconfield Cago en Dios y en el cubo, tío ¿Cómo sale ese cubo? Los dos, los dos enlaces El de ese y el Y el otro, ¿no? Eh, fix Click R Te está enseñando el culo este hombre Uy Uy Me ha llamado basura Me ha llamado water Espérate, espérate Ya sé lo que es que hace Ah, bueno No sé Pero, ¿qué? No sube Ni baja Ni hace nada No sube ah que está el cubo ya ah que está el cubo ya si me llevo un martillo pero no creo que pueda matar a los dos si vienen corriendo no ni a los dos ni a uno no te imaginas el placer que ha sido para mí compartir estos hermosos 20 minutos casi media hora me tengo que ir no 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 puede dejarme tira no puede donde va a cenar estudiar y dormir como estudias casi natura estudias que estudiaste estos años venga adios venga suerte plato lucha por tu sueño se fuerte me coloco ya hijo no puedo no 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 Es duro el juego en verdad ¿Entonces que hacemos, tío? ¿Los mato? Es que si los matamos lo tenemos más fácil... ¡Uh! ¿Clapton con el móvil? ¿Es posible eso? ¿Confirmamos Clapton con el móvil? Hablo de una... Hablo de dos... Buena... Es que ese es más fácil, ¿no? ¡Ah! Hay un tío ahí colocado, ¿eh? Está vivo, a lo mejor... Vale, necesitamos la ayuda... Creo que necesitamos la ayuda de ese niño... Para poder... ¿Pero por qué te has atascado? ¿Por qué no me puedo mover? No me jodas, tío... No me jodas que se ha hueado ahí... ¡Cago en la hostia! ¿Pero cómo se huea ahí? ¡Míralo! Vale, ya, arregla... Vale, esto seguramente... Han faltado dos personas, ¿no? Para subirlo... ¿Ves? Y la otra persona está ahí... Y os preguntaréis... ¿Cómo...? ¡Uh! El martillo rompiendo la tabla... ¡Míralo! ¡Eh! ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! ¡Uh! ¿Ha escuchado? ¡Hostia, un gruje! ¿Has escuchado que es todo? ¡Ah! Ahora sí... La idea era terminar el juego... Oye, ¿por qué he visto un directo que dura 4 horas y se... Bueno, lo he visto... He visto que dura 4 horas y pone el juego completo, terminado... Jaja... Vale, me ha hecho un amigo y ahora mi colega... Mi compi... Me ayuda a subir esto, claro que sí... Véalo... Tú verás... Esto es más fuerte que el vinagre, amigo... Pasadale... ¡Uh! Descalcito que va, eh... Facilito... ¡Uh! El piano... Siempre sabía tocar el piano, ¿verdad? A ver... ¡Uh! Ya estoy viendo... Ya estoy viendo de qué va esto, eh... Ya estoy viendo de qué va esto, eh... ¿Qué pasa, campero? ¡Eh, campero! ¿Cómo te va la vida? Cuéntanos... Puedo querer así... ¡Eh! Cuidado... A que mato a mi compi, tío... Si es que me cago delante... Bueno, aburrido... ¿Cómo aburrido? ¡Ah! Ah, wey... Yo sé de qué va esto... A la vez, a la vez, a la vez... No seas tonto... A la vez... A la vez... Uy, uy, uy... Y la tuya, pues igual... RT... RT favorito y... Guarda el comentario... Juegate, eh... Juegate algo... Yo qué sé... Si es que... Has cambiado, campero... Antes no eras así... Te subió la fama y... Cambiaste... ¿Qué quieres...? ¡Ah! Mira, me ayuda... Este tío es humilde... Este tío es humilde... Este tío es humilde... Mira, mira... ¡Hostia! Ha matado al sapo, tío... Ha matado al sapo... Igual que ha matado al sapo... Me puede matar a mí... Vale... Es una escopeta... Un revolver, ¿no? Vale, vale... Mi compi está ayudando... ¡Ojo! Precisión del valor... ¡Ah, no! Es una tubería... Y... ¡Dos diez! Vale... Me guardo la llave... Y... Nos vamos... ¿No? ¿No? ¡Ah! Se puede subir... Vale... Ayúdame... Ayúdame... Jimmy... Es muy duro, eh... La fama de Tobey Pro... No sé qué hago aquí... La verdad que sí, eh... Antes te tiraban los primes... O a porros con nosotros... ¿Te imaginas? Ha cambiado la cosa... Y os aúgue a la llave, tío... Uy, uy, uy... Vale... Vale... MDLR, eh... Campero... El campero MDLR... Vale... Si jugamos tácticos... Creo que podríamos hasta pasar sin matarlo... ¿Dónde va mi compi? ¿Dónde va mi compi? ¿Dónde va mi compi? Dime que sí... Dime que sí... No puedo... Es para que el martillo... El campero da canjeado esta carta... Que soy la sin y loco... Jejeje... No, hostia... El Tistor es duro, eh... Campero... Exclamación Tistor... Sígueme... Tenemos Tistor... Tenemos Tistor... Tenemos Tistor... Lifan... Todo lo que quiera... Tenemos Tistor... Uh... El pianito... Como lo toca... Uy... Como toca el pianito... Vamos por él... Uy... Como toca el pianito... Vale... Tenemos que hacer... Tenemos que hacer fantasía... Bro... Eh... Ayúdame... Eso, eh... Wow... Como está el compi, eh... Hoy... Hoy sí... Hostia... La caja... Ah... Para que suba el caro... Ah... Ahí está... Sí... Ahora que somos tantos... Ah... Que sube por aquí... Esto es para que... Para que eres la caja... Ah... Claro... Si está la caja... Te bloquea... Yo pensaba que era para subir... Por donde subía... Perfecto... Eh... No te extrañes... Que te despiertes... Con... Con mis seguidores más, eh... Por haber tirado la carta... Luego no... No te asustes... Vale... Vale... Aquí tenemos... Justo entro yo... Vale... ¿Por qué mi compa no baja? Mi compa se lo huele... Bueno... Do... Vale... No voy... Pero si... Pero si baja más lento que es como... Tira... Te sorprende hay una secretaria... Así que tengo, hostia... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo profesional? Pues si tú eras un chapuza, ¿no? ¿Te has comprado la verdad? Pero necesita el... ¿Eso? ¿Cómo se llama? La tarjeta de sonido esa, tío, para conectar. No sé. Tiene un nombre. Pues tú no eras un chapuza. Yo cuando te conocía eras un chapuza. Si pongo eso ahí, me tapará un poco, güey. Un saludo. Eh... ¿Qué tío cuando... Un saludo. ... ... ¿Qué tío cuando... Corre ¿Cuánto es ese? Dos pantallas de cinco Bueno, la gráfica regular, ¿no? ¿Pero que eres millonario ahora? Te ha tocado, algo te ha tenido que tocar O habéis puesto a vender coca como nunca O algo te ha tocado Hazme caso La 3060, campero ¡No! ¡Corre! Hostia, no lo estáis viendo, pero... Porque está mi cara, pero... Me está siguiendo la hija de puta Pero ese cuello que tiene No llega, no llega, no llega, no llega Uy No me ve Por lo que me gasto en la 3060 A ver, 400 pavos, ¿no? Que vale la que tú dices A ver, pero que, claro, no sé, no mira el procesador ¿Qué procesador tiene? Hay cinco ¿De qué generación? Amigo, no un i7-8700 ¿Me renta ponerme la 3.600 o no? Mírame A ver, dímelo tú A ver si entiendes más que yo Claro, hay que abrirse la placa y todo el por culo, tío Para ponerse... Otro procesador 125 el PC Hostia, pues... ¿Lo utilizaste tú? ¿O te lo pillaste ya por ahí? ¿Te lo pillaste por ahí? ¿Qué miro? No, no, que si... Que si me rentaría a mí ponerme con un... i7-8700 Ponerme una 3060 Yo creo que sí Ah, vale, vale Que mi compi... Mi compi es medio tonto ¿Esto se mueve? Se mueve porque se cierra la tapa, ¿no? Pero está donde se ve Ah, que va para el lado también Ya no va más Ya, pero... Es que creo que por el precio de 2060 Casi te da para otra ¿Qué vale 2060? Pero tampoco hay procesadores mucho... Bueno, sí que hay, sí, ¿no? Uy, esto que es mi tarea Es que esto no sé si es bueno o malo El barquito que hago Esto que es de amarillo No lo puedo coger Vale, llegó la hora de cambiarnos el gorro ¿Cuál nos cogemos? ¿Latita? ¿Latita está por ahí? La bolsa, tío Clásico Eh, mira No me jodas Esto lo de IT, eh Con el barco y todo Hostia, qué miedo, tú Vale, aquí hay que hacer parco al extremo Mira, he oído una señal con el trágico Voy a traerme el barco No puedo Volver No sé si es que no puedo o es que no quiere Ah, que me ayude, es verdad Te voy a poner un Y9 Si no No, no, no Hostia, si ya es un ordenador completo No, casi Esta es la mía Tiene ahorro, te paso ahí Que vale 300 pavos Si pone ¿Has visto la gráfica? Que no me lo voy a cambiar de momento, eh Me corre todos los juegos bien y todo Viene 6 gigas de memoria Demasiado caro Así, no sé Pues que sigue estando así A ese precio No entiendo, eh Si pone exclamación PC Te sale todo lo que lleva el PC Ya, pero No es lo mismo 6 gigas Que 4 gigas O que 3 gigas Yo creo que es por los gigas, tío Vale, me deja el agua atrás Porque aquí me faltan cosas, eh Con esto hay que hacer algo, ¿no? ¿Me dio la tele? No, es que no llega Ah, ¿qué se pasa por aquí? ¿O no? Ah, ¿me ha ido a subir? Míralo Es del 2018, man Pero me gasté Pero antes tenía 16 de RAM Le subí 16 más Me gasté ¿Cuánto era? 1200 Luego Atento, eh A la historia Porque lo acabo de mirar Ahora con el laptop 175 me costó 16 gigas de RAM Lo bajaron a 74 Hace unos meses O hace Sí, hace unos meses Y me pillé Otros 16 de las mismas Iguales Le bajaron 100 euros Y ahora lo han subido 95 otra vez Atento, eh Buenas jugadas ¿Tú qué? ¿Qué esperas? Ah, vale Bueno, pero Te van los juegos Y eso, ¿no? Y puedes hacer directo Y todo Hombre, le llego a saber yo que Eso es lo que yo digo Ya que me Ya que me pillo un PC Ya me lo pillo Ya Tocando a lo mismo Tú estás estudiando Y todo eso Yo empecé con la play Hace directo Yo no hacía con Mi ordenador anterior a este No te abría ni el OPS No era compatible No iba No podía ni instalarlo Oye, tú verás Es que con ese dinero Tú te vas a una tienda O lo que sea De hacerte A compraste un ordenador Y no te abría ni la carcasa No, ya te digo Yo lo anterior a este Nada No, ordenador de oficina Ningún juego Ni el programa De los directos Es que no Pero por qué Por qué Uy, que me caigo Uy, que me caigo Se ve bien en directo ¿No? Y se escucha bien Y eso Me mejoré la calidad De la cámara Cambié los colores Y eso Porque será más bonito Uy, el parkour Venga, campero Suerte con lo tuyo Cuidado, eh Vale Vamos a dejarlo quitado De momento No Lo dejamos puesto Vale Vamos a cogerlo Y ponerlo en el otro lado Aunque a lo mejor Lo vamos para adelante Y quitarlo Porque esto me lo conozco yo Estas cosas Me las conozco yo Esto no se romperá Si lo tiro, ¿no? Muy bien Uy Ponelo Hay que saltar Hostia He muerto Es posible que haya muerto Por saltar He muerto Vale, voy a hacer este intento Y nos vamos a mear El cerebro de Ark No sé si se habrá abierto ya Pues se ha cerrado Y tarda Tarda la vida en abrir No es como el de Rook Que se abre en dos minutos ¿Pero qué? ¿Hay que bajar o no? ¿Cómo? Espera, espera, espera Me he perdido Espero que me he perdido ¿Qué pasa ahí? No voy a mear No voy a mear No voy a mear No voy a mear Hemos volvido Hemos volvido Vale ¿Y si quito esto? ¿Y si lo pongo? Para un momento Vale, vale Ya se ha abierto el servidor Hay 13 personas Increíble Y ya se ha abierto Y ya se ha abierto ¿Rubes Y ya se ha abierto ¿Yo? Vale, a ver si terminamos el juego este ya, vale, se cae, por qué, puta idea. A ver si hay que, ya sé lo que voy a hacer, a ver si le tenemos que empujar un poco y luego volver a subir, pero no sé si me deja subir, eh, porque esa puerta de ahí no se abre ni para el copón, ¿no? ¿Qué meta esto aquí? Ah, vale, vale, que estoy ciego. Vale, vale, vale. Vale, ya lo he visto. Vale. Hemos muerto una vez de mal, en verdad, eh. Fuera. Hostia, pero no, tiré. Este juego es duro, eh, yo pensaba que... pero es duro, en mi caso. Lo que tiene no es jugar uno, pero tampoco se quede que iba. Vale, un momento. Bueno. Yo pensaba que había que cruzar ahí. Estoy viendo yo esto de la sensora, eh. Vale. Vale, voy a ponerlo aquí y aquí pasa algo. Sí, bueno. Ahí sí que tiras cosas para que... es que no, no, porque no se ve. Hay que cruzar al otro lado. Joder, qué fumada de juego. No. Basta. Vale, es que al otro lado no podemos cruzar tampoco, porque no... No. 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 Esto era fácil. Era fácil. ¡Uy! ¡Linternita! ¿Cómo? Creo que la apaga. ¡Ah! Problema, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! No puedo cogerla. Esto es un problema, hacerme caso. Vale, hasta aquí hemos llegado. Tenemos que meternos por aquí, por el fondo, 100% seguro, ¿eh? ¿Se gasta la pila? A ver. No hay que ni nada, ya. Aquí parece ser que no hay. ¿Cómo? Esto tiene que ser para tirarlo, ¿no? Ahí. Madre mía, Line. Por las nubes, ¿eh? La lata me la llevo. Hostia. Hostia que liada, tía. Podemos entrar. ¿Se puede entrar? ¿Se puede entrar? No. No. Ahí está. Y ahora otra vez. Para arriba. Ya está. Uy. Ahora se nos complica, ¿eh? Así. Perfecto. Y ahora, antes de llegar a la puerta, se complica, ¿no? Otra vez. ¿El lomo, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, yo quiero el traje ese, ¿eh? Llevamos tiempo sin conseguir ningún gorro nuevo. Pero, claro, porque están escondidos y seguramente yo estoy empanado, me estoy soltando a mitad de cosas y no lo estoy cogiendo, pero... Claro, porque esto no sé si va en orden. Si va en orden, mira otro que me ensalto. No, no creo que vaya en orden. Hostia, tú. Nos ponemos al Pinochet. El Pinochet nunca falla. Ve ahora mismo, por ejemplo. A lo mejor si pasamos por aquí, hay algo. ¿Qué estoy ahí? ¿Cómo? ¿Cuánto camino hay, no? No me jodas. ¿Qué es un puto horno, tío? ¿Qué fumada es esto? No quiere entrar, compi. No me digas que podemos meter a estos. ¿Podemos meter al muerto? Lo quemamos, ¿eh? Dime que sí. No, no se puede. Es demasiada fantasía. Ya no puedo salir. Ya no puedo salir. ¿Qué? ¿Qué va a entrar? Anda. Subimos. Ah, hostia. Hace frío hoy, ¿eh? Vamos a ver ahí. Aquí. Uy, radiografía. Vale. La clave. El oso tiene la llave. El oso tiene la llave, eh. Acordarse de esto. Hostia. Hostia. El oso. Hostia. Hay más de uno, eh. Ya sé lo que hay que hacer con el oso. Perfectamente. Perfectamente sé lo que hay que hacer con el oso. ¿Qué lleva mi compi? Hay que quemarlo. Lo quemamos, le sacamos la llave. Y la ponemos donde hay que ponerla, porque no sé dónde es. Pero supongo que sea arriba o por el otro lado o arriba. Sí, seguramente. Madre mía, cómo me lo he hecho, eh. Tú, adentro. Claro, pero... ¿Cómo meto yo al oso ahí arriba? Pero es así, eh. Ya os digo yo. Tendría sentido. Quemarlo y sacar la llave. Sí, sí. Esto entra, esto entra. Y así entra. Bueno, está ya... Bueno, mira, está el sitio ahí. ¿Cómo? ¿Qué has tirado tú? El mono también. Pero viste por qué coge un mono. No. Vale. Han podido pasar dos cosas. O esa llave no es. O está debajo de este montón. Esto es un montón, eso qué. Maravilloso. No íbamos a atinar con el primero. Pero vamos a intentar bajarlos todos de golpe. Lo he hecho en el ascensor y luego nos subimos. en el ascensor. Para que éste no es un oser no. ¡Esto es un conejo! Joder... ¿Pero este por qué coge un juguete? ¿Por qué coge un pato? Yo creo que mis compañeros son normal. Sí. Yo creo que mis compañeros son normal. No quería confirmarlo, pero casi casi. Ah, claro. Le podríamos haber hecho la radiografía aquí. Es que son los tontos también. Uy, ese lleva algo, ¿eh? Ese lleva algo, no me caso. A ver. Es que he visto otro ahí. Aunque tendría que ser oso porque está ahí, ¿no? Con la llave. Sale ahí en la foto. ¿Dónde va? Este es el que lleva allá. Y el otro lleva... ¿Aquí lleva el otro? Hostia, lo veo que amarto. Lo veo que amarto. ¿Y esta imagen es que se da la vuelta? Practicado. Me voy a llevar todo porque a lo mejor son objetos. No sé lo que son. Pero yo le pego fuego a todo. Y yo tomo. Lo veo. Va adentro. Va adentro. Vamos a enchufar uno, pero ya. Vale. Este es el que lleva la llave. Los demás no sé lo que llevan porque no... Várate tú para adentro. ¿Lo puedo meter todo? Dime que sí. Para adentro. Y tú también. ¿Qué haces? Es que mira, los otros los metí a solos. Pero este no. Pero este lo meto yo. Están colocados, ¿eh? Rápido. Se escapa. Hostia. ¿Qué pasa, la mazorca? Increíble lo tuyo, ¿eh? Increíble lo tuyo. Te has dado el libro. Podemos ir tomando algo, ¿eh? Me he metido todos los muñecos. No puedo dar nada. Esto que es. Esto que es fantasía, ¿eh? Bueno, podemos ir a la montañita y todo eso. Lo que quiera. Estoy empezando a hacer deporte ahora otra vez. Hostia. Tenemos la llave, pero esto... Aquí necesitamos las dos bombillas esas para meterlas ahí. Ya se nos complica el juego, ¿eh? ¿Esto por qué no baja? Vale, ya se bloquea, claro. Hay que meterle... Hostia. Hay que meterle a las dos bombillas, ¿no? Y ya pulsar la palanca, supongo. Una tiene que estar por este lado y la otra por el otro lado. Otra bombilla de esas ahí. La increíble. Y no tenemos ninguna. Si bajo por aquí, bajo antes. No te mueras. Por este lado. Traemos la llave. Tengo fantasía, ¿eh? Hostia. Cuando hay tantos caminos, no me gusta a mí el negocio, ¿eh? Vale, tú, ponte que te salto. Uy. Ya, volver está jodido, ¿eh? ¿Esto qué es, tío? ¿Por qué somos marionetas? Es que estoy jugando al juego, pero sigo sin saber lo que somos. Vale, esto lo puedo mover. ¡Eh, eh! ¡Para, para, para, para! Ah, vale. Pensaba que venía por mí. Pero ya está. Se acabó. Hostia, que sí viene, ¿no? Me ha matado. Vale, vale, vale. Ahí llegamos, ¿eh? A lo mejor si lo digo a alguien interno, ¿no viene o qué? Sí, sí viene. Vale. Vale. Ahora sí. Vale, ahí lo esquivamos fácil, pero claro. Buena, buena, buena. No sube, ¿no? Hostia, ¿no? Hay que matar la mano esa o que no vea que subimos. Pues que si ve que subimos nos rompe el culo, ¿eh? No 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 Gracias por ver el video. No, pero viene esa herida. No, me ha caído. Vamos. Puta mano de mierda. Puta mano de mierda. Puta mano de mierda. Cuidado. Y si lo hago en el tirón. A ver. Nada, imposible. Imposible. Buscar que abrir la puerta. ¿Qué va? ¿Es tu arma? Si no hay nada para coger. Y darle un guantazo. Es complicado. Pero, ¿por qué no saltas? ¿Por qué no saltas? Que increíble, tío. El juego es muy pesado, eh. Lo voy a hacer a 13-14. A ver. No. Me pilla. Vale, ahí no. Pero el carro este no se mueve, ¿no? He visto que se ha agarrado ahí como con ganas de moverlo. No, este no se mueve. No tiene rueda. Es que no pillo yo aquí nada, eh. Lo mismo se hace corriendo, pero... Lo teníamos clara, ¿no? Lo teníamos bastante claro, ¿no? Yo me voy corriendo. ¡No! Hija de puta. ¿Es la misma mano? No me jodas. Vale, ahí tiramos la bombilla. Vale, el problema es... A ver. El problema es coger el martillo y darle. ¿Cómo? ¿Cómo? Por ahí, ¿o qué? ¿Por ahí o qué? ¿Y este qué hace? Si es que no sé dónde estoy ya. Este no lo voy a poner ahí. Este lo voy a poner del otro lado. Pues que supongo que en este lado se consigue a otra. Y ya sacándolas dos, las metemos ahí, llamamos al ascensor y... Espectacular. Vale, tú a ver. Nada, increíble la lógica, eh. Suponiendo que pase eso, de verdad. ¿No lo soca? ¿Casualidad? Uy, no es el desentante. Me la llevo, me la llevo. Cuarto. Claro, la mazorca seguramente se mete aquí. Ah, pues no. Sí, eléctrica. Sí, eléctrica. Sí, eléctrica. Sí, eléctrica. Ayúdame, compi. Me está ayudando poco últimamente, el chaval este. Pero bueno. Uh, con esto te abro. Y se va a mover. Se va a mover el eso. Ya lo sé. Claro. Claro que se está moviendo. Se mueve cuando está oscuro, vale. Eh... 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 Hostia. Vale. Me ha gustado el juego, eh. No te da, tú que no. Esta parte me asustó un poco, eh. Te lo he oído. Vale. Perfecto. Vamos a dejar que venga, vamos a dejar que venga. No, tanto no, tanto no, tanto no. Tanto no. Vale, vale, vale. ¿Qué pasa tú por ahí? Uy, ese. Se me está complicando esto, ¿no? Con tanto maniquí. No. Problemas con ese. Y con ese. Y con eso. Corre. ¿De qué? ¿De qué? Hostia. ¿Por qué fumada, no? Tengo fantasía, ¿no? ¿De hot de Disney, o...? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, por Dios. ¿Cómo quieren que haga eso? Vamos. Vamos, vamos. Ok. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dios, justo iba a girarme a darle con la linterna en la cara y que se quede quieto el hijo de puta, pero claro, no me da tiempo. Chufa a la linterna, valiente. Vale, continuamos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Vale. Yo sigo lo tuyo, tú que te hay. Estuvo ahí. Quieto, quieto. Muy bien, perrito. Muy bien. Impresionante, esto es muy difícil, ¿eh? ¿Qué han pasado? ¿Dónde van? ¿Dónde, hostias, van? Es complicado, ¿eh? Complicado, me caso a mí. Vamos a ver. Te sube. Uf, pinocho. Ponte otra cosa ya. No saltes, no saltes, métete. Este personaje hay veces que pienso que es un poco extraño. No es decir... No es decir... Son armas. Uy, hay queso. Hay queso y una marca de un ojo. Algo, algo. Esto es por algo. Esto es por algo. Ya se por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? No puedo enchufar la nintenda con el queso, pero yo creo que ese queso va en este plato, no sé por qué. Y ahora vamos a enchufar la nintenda. Y ahora vamos a enchufar la nintenda. Esta noche se esperan mínimas de 4 grados. Ahí lo he puesto bien. ¿Veis como se ha colocado bien? Bien. 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 Mejor de puta, tío. ¡Pero entra! ¡Uy! Esto es una trampa. ¿Pero no? ¡No! Patita, jajón. ¿Para qué será? Hostia, me resbala, ¿eh? ¡Eh! A ver si pongo esto encima de... No, de bueno. Es que esta no sé si es buena o mala. Pero yo lo hago siempre. No puedo entrar. Vale, esta será solo para eso, ¿no? Pues sí, lo que sí. Que sea solo para eso. Increíble como repara, jajón. ¡Ah, el botoncito! No. ¡Colo! ¡Colo, colo! ¡Madre mía! ¡Lávate, guarro! Vale, la silla roda. Hájame caso. No puedo yo solo. A lo mejor hay que enjabonar la zona. ¿De qué trata esto? Pues vas pasando... Como distintas salas. A ver, se complica más la cosa. Y... Es que, si te digo la verdad, 100% la historia no me la sé. Porque no tiene sentido. Bueno, claro. No juego al 1. También... También influye eso. Y claro, son como... Yo qué sé. Complicado, la verdad. Claro, ahora ves la ventana de arriba a la derecha. Pues por ahí puedo salir. Tengo que averiguar de qué forma llegar ahí. La silla de ruedas... Está... Está complicado, la verdad. ¿De qué hay algo? Esto es como una esponja, ¿no? Pero no me vale para nada, ¿no? No la puedo coger. No. Y esta caja me la puedo llevar. Lo que no sé es si llego en esta caja. No repara más, pues... Con el jabón, tío. Lo que es. Y no puedo mover esa caja. La otra no, esta sí. No ves que esta de madera lleva... Esta lleva como el asa. Para poder moverla. No sé si me estarás viendo con mucho delay. Actualiza el... El directo. No me jodas que no puedo mover la mano. Ah, vale. Porque va como con 3 segundos de retraso. Vale, vamos, vamos. Que no... Yo creo que... Es que esta caja la he movido antes para pasar por una tubería. Pero yo creo que está muy lejos como para que sea... Yo creo que está muy alto, ¿no? Aunque a lo mejor sí, ¿eh? Pero ya ves tú que pesado, tío. Hacerme coger la caja desde la otra punta. No me jodas. No me lo creo. No, sí me lo creo, en verdad, pero... Claro, mucho sentido no tenía tampoco, ¿eh? No llega, no llega. Yo pienso que con los jabones... A ver, vamos a apartar esto. No me jodas, tío. Que no llega. Lo hemos intentado, ¿eh? Aunque el Ema lo hemos intentado. ¿Ves? Aquí hace el amago como que... Como que pesa mucho, ¿ves? Y no lo podemos mover. Pues yo creo que está ahí la clave. Pero claro, aunque lo mueve y lo ponga ahí, ¿qué? Si no puedo subirme encima. Porque no deja subirse encima. Y este hombre que está aquí en la bañera, ¿por qué? Y luego seguro que es una tontería, ¿eh? A ver, a ver. Claro, claro, esa silla... La clave está en la silla, ¿eh? Pero claro, para llegar ahí... ¿Ves? Aquí hay una esponja. No tiene sentido tampoco esa esponja, ¿eh? A ver. Uy, ¿esto de la luz apagada? Tiene que ser por algo, ¿no? A lo mejor... Hay veces que con la luz apagada da como pista. Vamos a ver. ¡Hostia! Pues ahí está la pista. Me cago en la hostia. Claro, es que los bichos estos te siguen cuando no... Cuando está... ¿Vas? Cuando está oscura. Qué susto me ha dado el cabrón. Rápido, enchúfala. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta que casi me coge, tío! Ahí está, ahí está. ¿Ves? Fácil. Cuando digo fácil es que... Pues poco nos pilla, ¿eh? Ahora podemos subir y encima esto nos pesará una mierda. No puedo mover. Míralo. Y yo llevándome la caja desde la otra punta hasta aquí. Me he encerrado. Espérate. Aunque si llega a funcionar lo de la caja, que tampoco está mucho más baja la caja, ¿eh? Ahora. Es que tampoco es que esté... Madre mía. Si la caja está casi a la misma altura. Ahí tenemos a otro. Pero aunque no venga. Este sí que va a venir, ¿eh? Bueno. No te asustes, ¿eh? No te asustes. Que llame ha sido tuyo, ¿eh? Es muy difícil. Es muy difícil. Porque claro, tengo estas. Con esta mano. Moviendo el personaje, ¿no? Parece que tengo la mano amarilla, ¿no? Con esta mano. Moviendo el personaje. Y con esta, girando. Gracias a Cordez. Por el follow. Vale. Vale. Bro. Ha da la casualidad que me da igual que... Que hagas spoiler, pero... Es de ser un hijo de gran puta, ¿eh? ¿Verdad? Pero ha da la casualidad que me da igual. Pues que era el juego de Arroof. Me saturé. Y como no tengo mucho tiempo. Y ese juego requiere... Pues yo que sé. Requiere muchísimo tiempo. Pues... De momento lo... Lo paré por el... Por el tema de Ark. Pero... No, no me gusta. Es que no me gusta Ark. Y tenemos el sebro abierto de Ark. Hay... 15 personas. Creo que hay ahora jugando. Y a lo mejor en el siguiente Wiipe volvemos a Rush. A lo mejor. Ya, ya. Se verá, se verá. Nada más pillo, hijo de puta. Pues si volvéis a avisar... En Discord avisaréis seguramente. O me verá jugando por aquí en directo. ¿Tú estás dándole ahora? Al Rush o algo. Es que, tío. A ver. A ver. O... 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 Hostia. Pues otro juego. Tienes que ver... ¿Tú me sigues en YouTube? Bro. El vídeo es... Mira. Te voy a pasar el enlace por ahí. Si te gusta el valoran. Porque yo empecé a jugar al valoran cuando... Cuando... Cuando salió la beta esa. Y era bueno. Era bonecilla, ¿verdad? A ver. Mira, te lo pongo por aquí. Atento, ¿eh? Ah, claro. Pero no me deja... No me deja ponerlo. El puto juego no me deja poner la pantalla. Pero mira. A ver. Te digo yo más o menos. A ver. A ver. Es que... Tengo unos clipazos del valoran. Que flipa, ¿eh? Con el franco y todo eso. Mira, ponte lo... Este es el resumen del año pasado. Mira, ponte ese... Ponte ese vídeo. A partir del minuto... Del minuto 7. Si te suscribes aparece en pantalla, ¿verdad? Ponte el vídeo que te pasa a partir del minuto 7. Y suscríbete ya que te pones. ¿Ya nos ponemos? No, no le... No le di caña ahora a YouTube. Pero deje ya. Pero bueno. Ahí empecé. Dios, complica esta pantalla, ¿eh? ¿Dónde está mi ayudante? Está por aquí, tío. ¡Angelema! Tú eres mi ayudante, ¿eh? ¿O ayudanta? ¿Ayudante o ayudanta? ¿Existe ayudanta? ¿Esa palabra? No. ¡Cuidado! ¡No me jodas! No me jodas. Se ve llegado, tío. ¡No me jodas! Pues es que yo tampoco tengo mucho tiempo, bro. Y además, ¿sabes lo que pasa? Jugué en la beta y luego cuando salió el juego oficial ya lo dejé. No sé por qué, pero está muy guapo el juego. Siempre usaba, solía usar a los men ese. Ahora ya no, lo he perdido la pista, no sé si, creo que han salido más, más personajes y todo, pero ni puta idea de cuál es el más tocho o cuál renta más. Dios, pero si no ha llegado, tío. Cómete la mierda, no ha llegado. Espérate, si no enchufo la linterna. Vale, ese me ha cogido, vale. Ese lo aceptamos. Vale, vale, vale dinero, pero te lo puedes descargar. Fácil. Ponen YouTube, descargar Littell. Yes. Pues tiene una parte complicada, ¿eh? ¿Complicada no? No está complicado, en verdad, porque he pasado dos veces o tres ya, pero... Es que no veo. No. No. No me jodas, tío. Es que se va el personaje como para arriba todo el rato. Y eso, ¿por qué no se ha parado? Qué hijo de puta. Quería allí. Bien jugado. Sí. Sí. Ya, tío, pero hay unos que se paran y otros que no. ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Ese es porque no se para? Esto no tengo que pasar yo, pero ya. Atento, ¿eh? A la primera. ¿Qué va? En Jirema. Sí, está a punto, pero no quería. Exacto. Facilito. Toma, juegues con la pelota, chavales Espectacular Ha costado Demasiado Uh, a ver Vamos ¿Y eso para qué? ¿Y qué haces tú con la pelota ahí? Eh, eso es para algo, eh Acordarse que la pelotita es para algo Eso es lo que necesitamos Ya tenemos las dos Y ahora Ah, vale Lo voy a poner aquí Pensaba que me tenía que meter yo al agujero Se sale No ¿Sale por aquí? No me acuerdo Creo que sí Sí Vale Esperamos las dos ¿La va a coger mi compi o la otra? Qué grande Ahora Vamos para abajo o para arriba Oh Vamos 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 Uy Yo quería terminar el juego hoy Pero va a ser imposible Porque ahora mismo es hoy Llevamos dos horas y media No, no No puede quedar mucho de juego Creo que eran cuatro o cinco horas de juego No Pero claro Como he muerto tantas veces ahí Vale Bien Lo pillamos Lo pillamos Pillamos la indireta Ah, no Déjalo, déjalo Hostia, esa mano ¿De dónde salió? Lo que tarda en levantarse cuando se ve Vale Lo intento No me jodas Me he esquivado Es muy complicado Este control A la otra mano ha muerto Me ha matado Dios, que es muy difícil apuntar Saca el palo ya Estoy muerto Ha muerto la mano ¿Te puedo ayudar? Me está empujando ahí Pesado Uy Uy Las caras Uy Las caritas Me voy a seguir en Instagram Y todo eso Para saber cuando hago directo O en Discord O en Instagram Y ahí lo tienes Y ahí lo tengo ¿Qué es eso? No me jodas ¿Me ha visto? Me ha visto Hostia, se me ha visto Parece que no, pero está ágil Es el momento Es el momento Es el momento de la mierda de asamblea Viene No me ha visto Chilling Tengo la calidad a tope Los gráficos a tope No pasa nada No me ha visto No me ha visto Vuelve Madre mía La espalda como la tiene Avanzamos Avanzamos Pero con algo O me ayuda mi compi Con algo Con la cabeza de mono Cogemos la cabeza de mono ¿No? Que mi compi Podría poner la mano Como la pone a veces Para abrir las puertas Pero para el botón No quiere Comer nada más Pero el botón No quiere ayudarme Yo sé que si cojo Va a pillar ¿De dónde empiezo? Vale, vale No toma Vale Vale, me voy a esperar aquí Que justo Se tiene que poner a revisar Todos los muñecos De esta habitación Tío pesado Buenísimo Buenísimo No puedo fallar No me vea Lo estamos haciendo bien Más uno lo he hecho Si lo estamos haciendo bien Más dos Y me como una mierda Vuelvete Vuelvete No te quedes aquí Mi compi No te lo digo Míralo ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? Te creo que el jeero sube Pero espérame La cara se ha puesto La cara se ha puesto ahí En medio Este techo es bueno Te te he hecho aguanta Qué jodido Qué jodido Tío Alessa Alessa ¿A qué hora empieza La isla de las tentaciones? Vaya No he podido encontrar Ninguna película Con el título La isla de las tentaciones Ah, vale Pues ya está La hostia La llave No la tenemos La llave ¿Dónde está? Aquí Aquí Seguro, ¿eh? Aquí hay algo ¿Qué va a hacer? Hijo de puta Anda Hijo de puta Pensaba que me la estaba liando Pensaba que me la estaba liando Vale Esta sale también ¿No? Y con esta Pues subida Arriba ¿No? Uy Eso hay que terminar tirándolo Hacedme caso Mira la llave Terrible Increíble Lo de Nada Es increíble Podría ir haciendo Cris De vez en cuando Y lo voy subiendo A algún lado Al dictó Y todo eso Vale Bueno, esa Pero Ese salto Lo he hecho solo Espectacular ¿Cómo? Y por aquí no puedo subir Que yo aguante No Vale Vale Un intento Un intento nos queda No puede ser Así no es No llega Algo nos falta Que no estamos viendo ¿Eh? Ah ¿Cómo no las claro, recordamos que la llave está aquí vale, la llave está ahí eso está ahí, eso ahí, el otro ahí, claro es que voy a saltar, voy a saltar pero yo creo que no llega, es que no llega ah, yo creo que la bandeja esa está colocada para que salte justo en la punta y llegar, si no, no llega digo yo, eh anda, mira parece que sí, eh creo que debe ser otra forma ha sido decirlo tú y hacerlo, increíble vale, tenemos la llave perfecto la puerta ha estado aquí, ¿no? vale, yo creo que lo voy a dejar ya por aquí, eh voy a ver esta, bueno, es que ya que nos ponemos va abajo ¿por qué se queda mi compi, eh? ahora va más rápido que yo, míralo vale, lo vamos a dejar justo aquí justo aquí y mañana dame la mano y mañana continuamos, ¿vale? ojo Javi Ren has sido venir tú, irme yo, como eso ¿será posible eso? no creo que sea no creo que sea capaz, ¿no? no creo que sea capaz tú de eso, ¿no? no me esperabas a la respuesta, ¿eh? no me lo esperabas sería bonito, ¿eh? tener un equipo de fútbol sería bonito vale, vamos a hostear al Murcianiki, ¿vale? y mañana, bueno aunque somos muy pocos, pero si no lo seguís, seguidlo y decirles que os pongo a gozo, ¿vale? sí el otro